Ya la gente les habla Changwabana y en el video de hoy les traigo esta nueva combinación de héroes mejor conocida como el dios del dragón. Esta combinación de héroes es un poco más difícil de usar que las anteriores que les había enseñado ya que como es una combinación con un ninja van a tener que estar saltando y atacando continuamente para poder usar esta combinación al máximo y no es como las anteriores que eran nada más como quedarte parado en un lugar y disparar y cosas así no pero bueno vamos a entrarle directo a la combinación del héroe para que más o menos se den una idea cuándo usarla o cuándo les convendría más usarla. En sí lo bueno que tiene esta combinación de héroes es que es prácticamente imposible que los enemigos te maten mientras tú estés atacando la única manera que sí te pueden matar es si te quedas parado como por dos minutos o te tiras de la orilla del mapa no hay si no hay mucho que puedas hacer pero si estás atacando a los enemigos y matando gente entonces siempre te vas a poder mantener vivo más que nada específicamente por dos habilidades que trae esta combinación de héroes que les voy a estar diciendo más adelante. Otra cosa bastante buena es el hecho de que puedes matar a los enemigos más chicos bastante rápido ya que el ataque de el ataque que trae tu comandante o el héroe principal hace daño en un área bastante grande además de que también si nada más estás enfocando en un mini jefe o en un enemigo que tenga un poco más de salud también haces bastante daño además de que te puedes mover bastante rápido y hacia cualquier la hacia cualquier lado porque es un ninja la única desventaja de esta combinación sería que si no te gustan los ninjas entonces bueno no hay mucho que se puede hacer no lo vas a poder usar fuera de eso es una de las mejores combinaciones que hay actualmente en el juego entonces vamos a entrarle directo aquí a qué héroes estoy usando para que más o menos vean cómo se puede usar esto ya dentro de una misión no entonces en sí como héroe principal o como comandante tengo al abrazador de dragón o abrazador dragón la habilidad es alas de alas del dragón extra aumenta el alcance de corte de dragón a tres cuadros el ancho a dos cuadros y el daño un 25 por ciento y esta habilidad de corte de dragón en sí es lo que vamos a estar usando para matar a los enemigos más pequeños y hacer daño en esa área grande de de daño que hace ahora el corte de dragón lo cual es buenísimo sobre todo si hace los los túneles de trampa y se te están empezando a meter mucha gente tiras un un corte de dragón por ese túnel y matas prácticamente todo lo que haya en el túnel además de que si te paras donde salen los enemigos o donde aparecen a los enemigos y estás tirando corte de dragón los vas a estar matando bastante rápido entonces héroe principal abrazador de dragón bastante importante si no tienen este comandante olvídense de poder hacer esta esta combinación porque es bastante necesario si hay otros que puedes meter en vez del abrazador de dragón pero no no te no te va también esta combinación podrías meter incluso un asesino como comandante pero no te va a ir también con esta combinación de héroes luego como beneficio de equipo tenemos toque de la muerte por cada ninja postura sombría regenera un 2.7 de escudo por segundo entonces si te metes en problemas postura sombría 2.7 de escudo por segundo prácticamente imposible que te quiten el escudo no y lo que sí es que también vamos a tratar de meter la mayor cantidad de ninjas al equipo de apoyo los ninjas en sí no tienen que tener ningún nivel específico nada más con que con que sean ninjas ya con eso te cuenta como como un héroe más como pueden ver yo aquí lo tengo por cuatro mis cuatro ninjas que tengo en mi equipo de apoyo luego como primer héroe en el equipo de apoyo tenemos a zara asesina la habilidad es asesinato infligir daño con armas cuerpo a cuerpo otorga una acumulación de asesinato hasta cinco acumulaciones asesinato dura cinco segundos y aumenta el daño de arma de cuerpo a cuerpo un 4.5 por ciento lo que se me olvidó mencionar inicialmente es de que obviamente vamos a estar usando una espada para poder hacer la mayor cantidad de daño posible con obviamente un ninja pero por si no lo saben espada necesaria no cualquier arma de cuerpo a cuerpo tienen que ser específicamente una espada nada más para que lo tengan en cuenta en cuenta luego como segundo héroe de apoyo tenemos choque de hoja letal y la habilidad es ataque corrosivo los golpes críticos cuerpo a cuerpo los golpes críticos cuerpo a cuerpo a cuerpo tres veces aplican una inmovilización del 30 por ciento y una afección que inflige 37 por ciento de daño infligido cada segundo durante tres segundos esto nos va a ayudar bastante cuando les enseñe específicamente qué arma yo uso con esta combinación de héroes esta habilidad es bastante buena con esa arma específicamente luego como tercer héroe en el equipo de apoyo tenemos a ken maestro espadachín que la habilidad es hoja legendaria durante postura sombría aumenta el daño de las espadas un 25 por ciento entonces como pueden ver esta habilidad nos ayuda con postura sombría al igual que el beneficio de equipo que es postura sombría luego tenemos como como el siguiente héroe en el equipo de apoyo tenemos a jonesia experto en supervivencia que este jonesia experto en supervivencia se usa en la mayoría de los equipos de apoyo ya que la habilidad es bastante única y ayuda bastante experto en supervivencia las eliminaciones se curan 39 de vida base durante tres segundos la duración se establece se restablece con eliminaciones adicionales en sí esto nos va a ayudar a curarnos cada vez que matemos algo y combinado con la habilidad principal alas de dragón como vamos a matar tantas cosas vamos a estar recuperando vida bastante rápido luego como último héroe de apoyo tenemos a fiona corredora fantasma y la habilidad es lecciones de anatomía aumenta la clasificación crítica de las espadas hachas y guadañas un 15 o sea 15 base y esto nos ayuda bastante sobre todo como vamos a estar usando espadas a mí me gusta usar espadas específicamente esto nos va a ayudar bastante para poder hacer aún más daño una de las desventajas que si tiene este esta combinación es el hecho de que como ya les había mencionado antes tienes que estar muy activo entonces si eres de una de las personas que le gusta más estar parado atrás disparando y no te gusta moverte mucho correr por todo el mapa entonces a lo mejor esta combinación no es para ti pero si a ti te gusta estar adentro de la acción entre los enemigos matando gente donde salen específicamente los enemigos y cosas así entonces esto si te va a ayudar bastante y como deberías estar usando esta combinación de héroes es de que vas a estar usando el corte de dragón lo vas a estar usando para matar a los enemigos más pequeños y matan y tratando de hacerle daño a enemigos más grandes en sí no se puede matar los enemigos grandes de un solo corte de dragón pero todos los enemigos pequeños que estén alrededor de ese enemigo grande los matas instantáneamente y ya luego puedes matar a los enemigos grandes uno contra uno y el arma específicamente que yo uso que yo siento que es la una de las mejores armas que se puede usar con esta combinación es la 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 espada la hoja es pre espectral y quería nada más enseñarles qué habilidades o qué perks yo le tengo puesto a esta espada ya que yo siento que es las mejores habilidades o los mejores beneficios que se le puede poner esta espada entonces tengo como número 1 daño crítico número 2 daño crítico número 3 daño crítico 4 daño crítico 5 daño crítico y habilidad especial daño crítico no no es cierto pero si se basa mucho en el daño crítico no primeras dos iban a ser daño crítico inicialmente luego tenemos a mí me gusta usar energía porque le puede hacer daño a todos los enemigos no sería una espada especializada luego tenemos a daño crítico este no debería ser daño crítico de hecho aquí me equivoqué y debería ser clasificación crítica entonces los primeros dos es daño crítico energía clasificación crítica y luego esta última habilidad es daño a los objetivos ralentizados y atrapados que se combina bastante bien con el daño infligido con esta arma y moviliza al objetivo un 30% durante 6 segundos entonces esta espada nos va bastante bien sobre sobre todo con esta combinación de héroes porque no sé si se acuerdan tenemos un héroe que nos hace hacer más daños a los enemigos inmovilizados entonces nada más por si se confundieron es daño crítico daño crítico energía luego clasificación crítica y luego daño a los objetivos ralentizados y atrapados y como ya les había dicho nada más enseñarle otra vez el el la combinación que dónde está creo que es no 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 ataque corrosivo los golpes cuerpo a cuerpo aplican una inmovilización de 30 segundos y una aflicción que inflige 37 daño entonces este héroe de apoyo también nos ayuda con el arma que les acabo de enseñar en sí podrían usar cualquier espada que ustedes quieran pero para mí la hoja espectral es la que mejor se me dio con esta combinación de héroes entonces ya aquí lo tienen la combinación de el dios del dragón no olviden suscribirse y darle like yo soy chang huavana y nos vemos la próxima